El estudio que presentamos es un análisis con perspectiva de género de los foros de prensa digital vasca. Específicamente hemos intentado documentar y analizar los discursos sexistas y machistas en relación con noticias que otorgan protagonismo a mujeres, que abordan aspectos de la desigualdad de género como la violencia de género o la brecha salarial o que informan sobre acciones feministas e institucionales o políticas de igualdad. Es importante señalar que no hemos analizado el tratamiento informativo de los medios, es decir, la construcción de las noticias, sino solo la reacción a estas por parte del público que participa en foros anónimos. Por tanto, no aludiremos a los medios. Por otro lado, es un estudio cualitativo. Hemos intentado dibujar un paisaje de las expresiones machistas y sexistas que aparecen en los foros y aunque señalamos el peso de unas tendencias y otras, no lo hemos cuantificado. Esto podría ser objeto de otro estudio más adelante.